República Solidera TV Esta para esa ardilla, ese cuero, John González y Pepe Todos los primos, primos del Callejón, como la cosa Esta para la banda de los hijos de Cano Quintero, como la cosa Echen el sabor, echen el ritmo Alejandro Flores y sonido Kingwood Unos alejandrazos Alejandro Flores y sonido Kingwood Esa es Pedro, la banda más hostigosa Internacionales San Amigos El Charpes, Tortas, Juan, Duchis, Gris Huichol, Lupe, Yel Yobas, son las bandas de la libertad Shemos, Canaparicio, Pochos Ocho de Zacatel con la escala Venga ese rico Venga el sabor Mucho humo Muchas luces Chamacos de San Nicolás Mira como se lucen Para Chino, Eder, Grace, Mamú, Osito, Casper, Cruz, Ángel y Olimpupi Y Eder, 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 Alejandro Flores Alejandro Flores, Alejandro Flores y sonido Kingwood Esta para el Fantasmin El Antellera, esa Antellera El Cosco, Pedro, Casper Fantasmo, Sergio Antepango El Contín, San Pablito del Monte, Glascala El Quigiro Y su pequeña Y su pequeña América Las dos ausentes Ándale 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 La presencia de Kingwood Rebeldes De metal Chamaco seco Y al Tempango peque Y su amor Imposible Naomi Japones El Japones El Roy Maestra Siempre con Kingwood Alejandro Flores Y sonido Kingwood ¿Cómo dice? En la naranja Ya nos acompaña A esa para A esa para China, guapa Puebla A esa para Anaí Y su primo Un rosario Una letanía Ya llegaron Toda la banda Payasomanía Para el famoso Kiss Su amor bombón Cuatro pequeños Lannis Kissitos Globito Y la hermosa Kiven Dignasía Blas Gasper Blanco Ganso Parca Conejo Borra Sosa Tijuana El Conel Chicles Cejas Bando Jur Kevin Trae Kiss De corazón De cristales Todas las chicas Y todas las payasitas Renanata Candy Angie Romy Y allá Todas las escandalosas Por siempre Chulos Y chulas Hoy siempre con Alejandro Flores Kingwood Alejandro Flores Y sonido Kingwood Alejandro Flores Y sonido Kingwood Kingwood Esos Alejandrasos Alejandro Flores Y sonido Kingwood Las calitas La bella Qué bella Del cielo Que hay una rosa En cada pétalo Decía Chongo Y sus dos amores Lucero Peque Lucero Y sus pequeños Santiago Promos Sigue el ritmo Sigue ese sabor Ándele Cómo se baila Cómo se goza Y ahí está para todos Los Master Dukes Ahí está para Karen Hasta Los Ángeles California Para Carmelitos 13 Para Mayo El famosísimo Tor Tor Dice Del Cristo Del Cristo salimos A San Bartolo Llegamos Sean Cordilla Pepe Aldo Bueno Primos el Callejón Ya nos acompañan Ya nos acompañan Primos el Callejón Registradores República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Araculia ya en la cana Araculia ya en la cana